Te quisiste pasar de lanza Abusando de mi cariño Y yo que todo te entregaba Cortándome como buen niño Con otros tú te revolcabas Creíste que no me daría cuenta Pero eres una descarada Dices que me amas, no tienes vergüenza Que la confianza mató al gato Dice un refrán muy conocido Y por andar de confianza Pronto llegará tu castigo Ya no quiero estar a tu lado Perdonarte no tiene sentido Y ahora como dice el dicho Con la vara que mida serás medido Y por suerte se cambió el papel Gracias el destino subí de nivel Conocí a una chica que es maravillosa En verdad hermosa, una linda mujer A su lado siempre estoy de buenas Nunca de los nunca tenemos problemas Es muy divertida, ella no es volada Menos presumida, ni es interesada Y ahora vete mucho a la fregada Que entiende que soy Propiedad privada Y por suerte se cambió el papel Gracias el destino subí de nivel Conocí a una chica que es maravillosa En verdad hermosa, una linda mujer A su lado siempre estoy de buenas Nunca de los nunca tenemos problemas Es muy divertida, ella no es volada Menos presumida, ni es interesada Y ahora vete mucho a la fregada Entiende que soy Propiedad privada En verdad hermosa, una chica que es maravillosa En verdad hermosa, una chica que es maravillosa En realidad hermosa, una linda mujer Y ahora es que es maravilla